UNESCO declara a congresista Mariano Portugal miembro del comité que declara a la quinoa patrimonio inmaterial de la humanidad. El congresista Mariano Portugal Catacora ha sido invitado por la UNESCO para formar parte del comité de organización de lanzamiento del programa conjunto Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de Productores de Granos Andinos en Zonas Rurales de Extrema Pobreza de Ayacucho y Puno con el propósito de fomentar el desarrollo económico inclusivo y combatir la desnutrición infantil. Dicho programa, implementado conjuntamente por tres agencias de las Naciones Unidas, la FAO, OIT y UNESCO, tiene el propósito de fomentar el desarrollo económico inclusivo y el trabajo decente con un enfoque de valoración y promoción del patrimonio agrocultural que representa el cultivo de granos andinos del Perú. Este programa tiene como objetivo presentar proyectos a los principales actores de la cadena de valor de granos andinos y sensibilizar a las autoridades sobre la situación de este proceso y su principal desarrollo de ambas regiones, así como dar a conocer el programa a las comunidades campesinas y potencialmente beneficiarias. La quinoa, patrimonio inmaterial de la humanidad. Mariano Portugal Catacora, congresista de la República.